La palabra yo dice que Dios es quien da la buena fama y el buen nombre, por lo tanto estas cosas per se no son malas. Lo malo está en el deseo del hombre de ser reconocido y alcanzarlo por los medios equivocados. Usar como excusa el mensaje de la fe para simplemente ser famoso y no para ser famoso en la persona de Cristo o el mensaje de Cristo o para alcanzar a personas a Cristo de manera real. En esta canción yo hago la crítica a ese tipo de personas que apelan a las pretensiones humanas para llevar su mensaje. Apelan a las pretensiones humanas, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere estar en un alto nivel, se venden mucho los niveles, si tú eres una persona entendida vas a estar en un nivel y yo soy de los que piensan que no existen los niveles, simplemente existen personas que conocen a Dios, personas que están en el proceso de conocer a Dios, personas que necesitan de Dios y personas que hay que enseñarles, personas que enseñan. No creo que haya niveles, simplemente hay personas que se disponen a ser servidores y otras personas que se disponen a ser enseñados, a aprender. Yo creo que sí, yo creo que no que hace personas falsas cristianos, pero sí llevan un mensaje equivocado, un mensaje que no es Cristo, un mensaje que... Mira, lo primero es que si somos cristianos es porque todo lo que nosotros somos se centra en Cristo y si Cristo no es el centro del discurso que tú tienes, hay un problema, independientemente de cuál sea la área que tú te tocas. Por ejemplo, en el caso del predicador que dijo, no le respondas a nadie que no esté bajo tu nivel, apelando a las situaciones que se puedan dar, de dar explicaciones, de rendir cuentas, no le responda a nadie que esté bajo tu nivel. Me hizo mucho ruido, mucho ruido porque todo aquel que es rescatado por Dios, que todo aquel que es rescatado por Cristo sabe que nosotros no tenemos ningún tipo de nivel y que Dios simplemente nos recató porque nos ama, no porque nosotros lo merecemos, no porque nosotros estamos en un nivel superior. De ser así, si Jesús actuara como esa frase, entonces Jesús no nos respondía a nosotros porque nosotros estamos en un nivel muy inferior al de Cristo, al de la deuda de Dios, al de la persona de Dios. Entonces yo escribí básicamente esto para que la gente entienda, para que la gente aprenda y para que la gente perciba, para que la gente analice todas las cosas que escuchan, todos los predicadores que oyen, a qué se están refiriendo y que lo único que puede calmar nuestro ser, que puede traer calma a nuestro ser, es la persona de Cristo. Yo creo que sí, de una manera sabia, de una manera prudente. Hoy en día nuestra sociedad evita por completo los debates. Si por ejemplo yo señalo a alguien, pueden apelar a que es que tengo envidia, pueden apelar a que estoy buscando sonido, pueden apelar a un sinnúmero de cosas. Sin embargo, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios se da cuenta si lo que se dice, se dice con una mala intención o se dice porque viene de parte de Dios. La Biblia es clara y contundente con este tipo de cosas. De hecho, vemos muchas situaciones en la Biblia como entre los apóstoles y tenían posiciones encontradas entre sí y ellos pues a la luz pública se decían, mira, esto está mal, esto es así, esto debería ser así. Entonces, sí, yo creo que esas cosas deben ser dichas, deben ser enseñadas y deben ser denunciadas. Porque hay mucha gente que realmente quiere buscar a Dios genuina, de corazón real, pero este tipo de cosas simplemente los debía hacia otro lugar y que no es Jesús. Literalmente no es Jesús. Ese no es el Jesús que me rescató, el que se humilló. La Biblia dice que él se humilló hasta lo sumo. La Biblia dice que ame a tu enemigo. La Biblia dice que ponga la otra mejilla. O sea, este tipo de cosas no son mensajes populares, pero son el centro del mensaje de Cristo. Que él no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, sufriendo una muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ¿de qué nivel tú me estás hablando? Si el que tuvo el mayor nivel de los niveles no escatimó tener ese nivel y se humilló para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Entonces, si nosotros realmente somos cristianos, tenemos que imitar a Cristo en ese sentido. No nada más los niveles de prosperidad y de dinero y de renombre y de que yo soy el que está en la vaina. Ya escucha. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento te persevera. Bueno, la palabra Dios dice en el libro de Ecclesiastes, tales son los pensamientos del hombre, es él. Tales son los pensamientos del hombre, es él. Y yo pienso que en este pasaje de Isaías, Dios nos está dando la clave para nosotros mantener esa paz que tanto el mundo está buscando. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La clave de muchas de las soluciones a nuestro problema de ansiedad, a nuestro problema de depresión, está en estar constantemente pensando en él y en sus planes, en su propósito y en sus leyes. La Biblia dice, y no se apartará de ti esta ley y tú harás prosperar tu camino. O sea, no es ni siquiera que Dios va a venir y va a prosperar tu camino, sino que como consecuencia a guardar esos preceptos y a pensar en ellos, meditar de día y de noche, enseñarlo a tus hijos y no apartarse de él. Entonces tú harás prosperar tu camino. Entonces yo creo que esas son las claves que Dios nos da para lidiar con estos tipos de problemas almáticos, problemas como la depresión, problemas como la ansiedad, problemas como la baja estima. Estas son la clave, la pastilla que Dios nos da para nosotros mantener en completa paz todo nuestro ser. Hay dos intervenciones en el coro. Esta canción la escribí con mi hermano Chris Lebron, Jaina. Nosotros pensamos hacer esta canción juntos y él escribió ese coro. Algo que me calma. Y yo entonces pensé en un ser humano buscando eso que lo calma y a Dios diciéndole déjame entrar y tú vas a recibir esa calma.